¡Buenas señas! ¿Qué tal? Hoy estamos con una guía de ítems, es decir, todos aquellos objetos a los que podemos llevar a las batallas, ya sean a los Dokkan Festivals, o ya sea a cualquier evento así suelto, el modo historia, los torneos, etc. Aquí tendremos todo, de hecho vamos a ver hasta los que están en la japonesa, si la wiki nos deja, sí que hay algunos aquí que están solo en la japonesa, pero ahora vamos a ver cómo conseguirlos o qué tipo de cápsulas nos los dan y vamos a ver un montón de cosillas más, que hace cada uno y demás. Recovery Drink es la primera, básicamente lo que nos hace es recuperarnos 2.500 puntos de vida, las podemos encontrar en cualquier mapa, por así decirlo, ya sea un Dokkan Festivals, o sea la Quest, o sea, con estas cápsulas, las cápsulas blancas tienen una probabilidad de que sean este ítem, ¿vale? Luego están las Super Recovery Drinks, esta verde de aquí, esta nos va a dar 6.000 puntos de vida cada vez que nos la tomamos, también se consiguen con los mismos tipos de cápsulas, o sea, escogiendo una cápsula blanca podrían darnos una u otra. Las Ultra Recovery Drinks se nos recuperan 10.000 puntos de vida y luego también tenemos en color así a más amarillento las Recovery de 15.000 puntos de vida, ¿de acuerdo? Que estas las conseguiríamos con las cápsulas doradas. Antes de seguir, realmente estos 4 ítems ya realmente están bastante, bastante despasados. Los vais a usar como mucho al principio de la historia y demás, hasta que vayáis consiguiendo más ítems. De momento estos son bastante, bastante útiles, yo de vez en cuando vendo todos los que tengo a Baba por conseguir unos cuantos punticos, pero vamos, quedan también uno por unidad. Pero bueno, aquí tenemos el Corim's Airblade, ¿vale? Básicamente esta imagen, de hecho la voy a poner aquí en grande para que la tengamos. Esta imagen de aquí, esta, pues sí, es como una especie de planta, ¿vale? La podemos conseguir también con este tipo de cápsulas y lo que hace es restaurar todos los estatus de los aliados. Es decir, imagínate que te han sellado o te han hecho una bajada de defensa o de ataque o algo, con este ítem, si os lo tomáis, podéis, digamos, que volver a la normalidad. Por ejemplo, lo veremos más adelante el evento de Timebreaker Bardock, con los que jugáis a la japonesa, ya lo habréis visto. Podéis tomaros una Senzu, por ejemplo, que tenía un efecto parecido, que ahora lo veremos, o tomaros directamente este ítem y, digamos, que Bardock no te habría sellado. Básicamente. Luego tenemos dos ítem bastante curiosos que básicamente son, yo creo, los que más usamos en todo Dokkan Battle. Cualquier persona tiene Senzu Beans y Dende. Las dos hacen exactamente lo mismo, ¿vale? Recupera toda tu vida, o sea, de 0 a 100, recupera toda la vida que tengas. Si tienes un 90% de vida, pues obviamente te recupera hasta 100%, no va más allá. Y elimina todos los estatus, los efectos, ¿vale? Que tengan tus aliados, todos, ¿vale? Por lo cual, si te han sellado, si te han bajado el ataque, como he visto antes, entonces, aparte de estar curándote, perdón, te, digamos, te eliminan cualquier efecto negativo que tengas. Las puedes conseguir las cápsulas doradas de cualquier tipo de mapa. Hay algunos mapas que tienen más, por supuesto, no lo he comentado antes, ¿vale? Pero hay mapas que te dan más prioridad un tipo de ítem u otro. Hay unos Dokkan Festival que te dan más Senzus, otros mapas que te dan más una cosa u otra, ¿vale? Así que también estar atentos con eso. Otro ítem de curación, también ya un poquito más desfasado, es el cargo, es el mini Dende que sale aquí, que realmente es el amigo de Dende, que recupera un 25% de nuestra vida. Esto está bien, pues, por ejemplo, si vais a ir a una historia con un equipo muy potente y lo único que queréis es no morir y tampoco os apetece gastar una Senzu en pose acaso, os podéis llevar este ítem o, como hago yo, también venderlos a Baba. Vamos a ver ahora los cambiaesferas, los ítems cambiaesferas que son muy buenos, por ejemplo, del nuke, ya sabéis, para los que no sepáis, nuke es hacer un daño masivo, con ciertos personajes puntuales que tienen habilidad nuke, que es lo de X% de daño por cada esfera de aquí obtenida o por lo que fuera, ¿vale? Son pasivas o líderes, que es así. Estos ítems lo que hacen es cambiar nuestro tablero de orbes, nos lo cambian de un color a otro. Por ejemplo, Oolong Agilidad nos cambia las esferas Tech a esferas Agilidad. El Oolong Tech nos cambia las esferas Inteligencia a esferas Tech. Es decir, que, por ejemplo, si quisiéramos poner Agilidad, primero cambiaríamos las inteligencias a Tech y luego las Tech Agilidad. Entonces, con esos dos ítems tendríamos tres tipos de esferas convertidos en uno solo, ¿vale? O sea, las esferas Inteligencia, las Tech y Agilidad se quedarían todas en Agilidad. O sea, que viene muy, muy bien. Luego está Puar, que tiene tres versiones. El Inteligencia, que cambia las esferas Naranjas o Físicas a las esferas Liras o Inteligencia. El Puar STR, que cambia las esferas de Agilidad a STR. Y el Puar Físico, que cambia las esferas STR a, básicamente, Físicas, ¿vale? A Naranjas. Entonces, claro, con esto, si lo usamos bien, ¿vale? Pues podríamos hacer un Nuke. Igualmente, no sé si tengo un vídeo de Nuke, ¿no? Si no lo tengo, luego lo buscaré yo. Si no, lo dejaré, intentaré dejarlo abajo en los comentarios o al final del vídeo de la guía para todos. Y tendría que hacer algunos vídeos de Nuker. Me habéis pedido mucho también Nuker con Saibamen, pero hasta que no tenga Goku Super Saiyan 3 no lo voy a hacer de momento. Pero vamos, básicamente se queda así, tal cual, ¿vale? Los ítems de estos de cambia esfera son muy útiles especialmente para los Nukings. Son muy útiles también para los torneos, para si tenéis que hacer algo con Majin Vegetta o con Broly o lo que fuera. Pues cambiar orbes del tablero puede venirte muy bien para lanzar un buen superataque. E incluso tocar a todos si activamos a Broly, Majin Vegetta, Trunks y Novers, etcétera, ¿vale? Cambiamos, bueno, antes de nada también decir que salen en estas cápsulas de aquí, ¿vale? Las de bronce. Y estas cápsulas las podemos encontrar también mucho a lo largo de todos los mapas en general, ¿vale? Luego tenemos Shu, ¿vale? En su estado como es Dragon Ball, no es el de Super, ¿vale? Que luego vamos a ver algunos que son Super. Que básicamente es un ítem bastante curioso ya que nos da un punto de ki a cada atacante. Es decir, que en el turno en el que estamos, las tres personajes que están abajo a punto de atacar, si usamos este ítem les va a dar uno de ki, lo cual está decente, ¿vale? También Satán o Hércules que ponen aquí, este Satán también nos dan esa opción, ¿vale? Vamos aquí a ampliarlo un poquito mejor y así lo vemos también. King es un poquito diferente, ¿vale? El rey del mundo, por así decirlo, que le llamamos cuando era Dragon Ball. Te da ki más uno a todos los personajes, pero por tres turnos. Es decir, los anteriores que hemos visto solo eran en el momento del ataque. Es decir, en el turno en el que estamos nos daban uno de ki, tanto Shu como Satán. Pero King nos da durante tres turnos, así que tenemos un poquito más de longevidad. Como podéis ver también, la diferencia es que estos salen en las cápsulas blancas. Y las cápsulas ya plateadas nos pueden dar tanto a King como Launch. Que Launch es un ítem muy bueno y muy enfravarado también. Porque Launch normal, ¿vale? La expresión normal, básicamente aleatoriamente incrementa el ki de los personajes que atacan. Es decir, es solo un turno, pero puede ser que te sume uno de ki, o cinco, o tres, o dos, o es aleatorio, ¿vale? Lo cual puede venirte muy bien o muy mal. Pero generalmente sube bastante bien el ki y es un ítem que hay que tener cuidado con el, ojito, porque es importantísimo. Seguramente muchos tengamos muchísimos y ni siquiera sepamos para qué utilizarlo, ¿vale? O sea, intentar revisar también un poquito los ítems. Porque ya digo, son clave, muchos de ellos son clave para pasarnos a algunos mapas. Luego están los anunciadores, que como veis tienen cada uno un color, ¿vale? Básicamente todo lo que hacen es que si utilizas el agilidad, por ejemplo, tipos agilidad, pues ataque más 30% por un turno. Como si utilizamos el tech, pues tipos tech, inteligencia, tipos de inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Así con los cinco tipos, cada uno aumenta su propio color un ataque más 30% durante un turno. Así que vas a pegar bastante, bastante más fuerte. Eso te va a ayudar si siempre te quedas ahí a un poquito de matar a alguien, porque siempre usas algunos ítems y tal, y te quedas ahí como al borde y demás, pues podéis llevar estos ítems y sabéis que vais a hacer más daño, por lo cual en vez de quedarte al borde vas a quedarte más avanzado, ¿vale? Los podéis encontrar siempre con las cápsulas de bronce. Luego tenemos un ítem que a mí personalmente me gusta bastante, que es esta Bulma. Bulma lo que hace es ataque y defensa más 20% durante tres turnos. Así que usando esta Bulma lo que vamos a hacer es que vamos a pegar más fuerte y encima vamos a defender mejor, y no solo un turno, sino tres turnos, lo cual es muy, muy bueno. Esta Bulma para historia, especialmente para la historia, a mí me convence muchísimo. Me parece un ítem bastante, bastante potente. Lo he usado bastante, obviamente no en cámara, obviamente no en Dokkan Festivals, pero sí lo he usado bastante en general con el modo Quest, porque me parece muy potente. Me parece, además de eso de que ves que a lo mejor en un mapa no haces un one shot y quieres ahorrar tiempo y quieres seguir farmeando cualquier cosa, usas Bulma y te olvidas porque estás pegando mucho más fuerte. El siguiente sería el OX King, ¿vale? Este objeto en los días mozos del Dokkan Battle al principio estaba bugueado. Realmente su efecto, básicamente dice que reduce el daño recibido por un 25% durante un turno. Es decir, es algo como Wish, como el King Gemma y demás. Lo que hacía era, pues digamos que un cuarto del daño lo reduce. Si te tiene que hacer 100 de daño, pues te haría 75. ¿Qué pasa? Que al principio del juego este objeto estaba bugueado y digamos que realmente lo que hacía era bajarte un 75% del daño recibido. O sea, solo te afectaba un 25% del daño, estaba un poquito mal hecho. Muchos de nosotros farmeamos un montón, un montón de estos ítems y luego al final cambiaron el bug y nos quedamos con estos ítems pues ya inutilizables. Algunos los vendimos a Baba, otros los tienen ahí y demás. Pero bueno, que no estaba mal saberlo como dato curioso de que en su día estuvieron ahí ese King, este OX King fue muy bueno. Baba es un ítem bastante, bastante, bastante útil y para mí casi, casi uno de los imprescindibles. En que se podría decir que monagilidad, ya que no hay ningún sellador por así decirlo, Baba sería increíblemente útil, ya que su, digamos, su uso es que reduce el ataque de los oponentes en vez de hacerte superataques que solo te hagan ataques normales. Es decir, sella el superataque automáticamente sin necesidad de tener ningún personaje. Lo cual es una pasada que te selle y te garantizas todos los contraataques con superbellito. O sea, que es un ítem para mí, sobre todo para el tema de monagilidad, incluso monofísico también, ya que monofísico tienes a Bellito Blue contraataques a diesto y siniestro. Este ítem es prácticamente indispensable en los Dokkan. Ya podéis vosotros también decidir si lo lleváis o no. Yo, por ejemplo, muchas veces no lo llevo. Por ejemplo, monofísico no lo llevo porque suelo llevar más a Gotenks o a Bardock, que ya se llaman superataques de por sí, pero vamos, que en la seguida alguna que otra vez lo he llevado y ya digo, es bastante, bastante útil. Y como veis también para conseguirlo es las cápsulas doradas, que las doradas suelen ser los mejores ítems básicamente, ¿vale? Luego tenemos Videl. Como veis también hay Videl de cada color. Es decir, todas hacen lo mismo. De su color, ¿vale? Pues defensa más 30% por un turno. Lo que hace es que aumenta, básicamente como dicen eso, defensa, ¿vale? Tu defensa aumenta un 30%. Lo cual va a venirte muy bien a la hora de defender, a la hora de tanquear un poquito más. O sea, algún personaje que a lo mejor no te tanquea tan bien y quieres mantener la rotación, puedes utilizar estos ítems y al menos algo menos de daño encajarás, ¿vale? Ya os digo, los de agilidad, cada uno van con un tipo, ¿vale? Si yo utilizo la habilidad de agilidad, pues solo va a afectar a los tipos de agilidad. Así que esto sería más bien tenerlo para equipos monocolor, ¿vale? Pues si usas a la tech, pues para los tech, la inteligencia para inteligencia, etcétera, etcétera. Muri, ¿vale? Muri es otro objeto también que viene bastante bien, ya que reduce toda la defensa de los oponentes un 25%. La gente hablaba mucho de Broly, pero con un par de estos, la defensa de Broly se quedaba al 50% y obviamente podías hacerle ya bastante daño solo utilizando este personaje, lo cual venía muy muy bien. Ranfan hace lo mismo, pero al contrario, reduce el ataque de los oponentes un 25%. Y ya sabéis que a mí me resulta más cómodo y me resulta más útil, mejor dicho, bajarle el ataque al oponente que la defensa, ya que cuanto menos daño te hacen, más tiempo de vida tienes y el bajar ataque no es tanta la diferencia. Sí que son niveles muy muy altos, pero generalmente que te baje el ataque y que te haga menos daño para mí viene siendo bastante mejor, es mi opinión personal. Luego tenemos el Ghost Tash, el Ghost Tash es para mí el ítem fijo en cada batalla. Este ítem para mí no puede faltar en cada batalla. Básicamente lo que hace es que retrasa todos los ataques del oponente un turno, es decir, que ese turno digamos que te lo saltas, tienes un turno gratis para atacar. Lo cual si tienes una mala rotación, si ves ahí que tienes muchísimos ataques que vas a recibir, etc. Lo retrasas un turno y tienes un turno gratis de partida a atacar a tu conveniencia, ¿vale? Y mover la rotación como tú quieres, etc. Es un ítem muy útil, está muy valorado y ya como podéis ver se consiguen con las cápsulas doradas que son las más difíciles de encontrar y una probabilidad de que te lo den, ¿vale? Para mí este es un fijo. Luego tenemos aquí a King Gemma. Este es otro de los buenos. Ya no es fijo porque obviamente han salido ítems de defensa bastante mejores, pero por ejemplo para ciertos mapas que queréis llevar, a lo mejor para la historia o algo así, nada serio, lo podéis llevar perfectamente ya que reduce el daño recibido por un 50% por un turno. Es decir, que te van a hacer siempre la mitad del daño. Que si te van a hacer 1000 de daño, con este ítem te van a hacer 500. Incluso a veces menos. Si tienes defensas altas, incluso menos daño, ¿vale? O sea que es un ítem bastante, bastante cotizado. Tenemos aquí al Android 18 de Freezer, ¿vale? La han sacado de la película. Lo cual hace que todos aliados incrementan el ataque por 2500 durante un turno. Es casi, casi como si todos activaran el link de Kamehameha que tenía justo ese mismo incremento de ataque. 2500 puntos de ataque. No es mucho, pero oye, como una pequeña ayudita puede venir bien. Ya digo, si estáis empezando puede ser un ítem bastante, bastante bueno. Bueno, Maron, que es la hija, ¿vale? De Android 18 y de Kielin, por supuesto. Tiene algo parecido. Todos los oponentes, reduce el ataque de todos los oponentes, ¿vale? Por un 25% durante 3 turnos. Lo cual es una pasada. Es muy buena, muy buen ítem de support, ¿vale? Es un ítem increíble. A mí me gusta un montón. Y además ya sabéis que el que te baje el ataque, reducir el ataque de los enemigos hacen que te hagan menos. Y encima 3 turnos vas con mucha, mucha, mucha tranquilidad. Yo lo recomiendo muchísimo este ítem. Pero vamos, no es imprescindible, imprescindible. Pero si estáis en una cuesta o lo que fuera o estáis empezando os va a ser de mucha ayuda este ítem. Luego está la otra Bulma también de Resurrection of F, ¿vale? De Resurrection Freezer. Que es algo parecido. La anterior daba un 20% de ataque y defensa. Este solo aumenta un 25% el ataque, ¿vale? Pero por 5 turnos. Es decir, tienes 5 turnos en el cual vas a pegar un 25% más fuerte. Es un ítem cojonudo también. Sobre todo para batallas largas lo usas y vas a pegar muy, muy, muy fuerte. Sobre todo para gente que empieza. Es impresionante. Luego está Videl, también de Resurrection F. Que lo que hace es básicamente ataque y defensa para todos los aliados. Más 1500 puntos, ¿vale? Es decir, vas a atacar y a defender un poquito mejor. No es tan útil, pero oye, empezando viene muy, muy bien. Luego tenemos a Pilaf, ¿vale? De Battle of Gods. Que también reduce los oponentes superataques a normal ataques futuros. Es decir, el mismo efecto que hemos visto de Baba también lo hace este Pilaf. El Pilaf, como yo he dicho siempre, el Pilaf de Super, ¿vale? Porque al fin y al cabo de Dragon Ball Super o Battle of Gods, como dice aquí. Pero básicamente es un ítem también muy impresionante. Si nos hemos quedado sin babas, podemos optar a usar los de Pilaf. Porque hace el mismo, 6 al superataque de los enemigos. Shu, y esta vez el Shu de Battle of Gods o de Super, es como el anterior de aquí. Pero esta vez da 3 de aquí a todos los atacantes. Lo cual viene súper, súper bien. Yo lo he usado en Super Strikes y en sitios así. He usado bastante esta carta porque a veces te quedas un poquito corto de aquí porque no linkean tan bien. Lo usas y ya tenés ahí 3 superataques prácticamente garantizados. Casi, casi garantizados. También tenemos a Mai, que lo que hace es que todos los oponentes les reduce el ataque por un 30% durante un turno. Así que, maíz usándola, sabéis que vais a tanquear bastante mejor porque nos van a pegar muy flojitos. Nos van a pegar, o sea, me deben hacer unos 100 de daño. Nos van a hacer 70. Lo cual se va a notar a grandes escalas, se nota bastante, bastante. Así que también, al principio sobre todo, muy útil. Ya más avanzado, no tanto. Luego la fruta del árbol, ¿vale? The Fruit of the Tree of Might. Este ítem es uno de los más codiciados por mucha gente y tiene el porqué. Y es que, igual que Shu nos daba 3 de ki a todos aliados, este también lo hace 3 de ki, pero lo hace por 3 turnos. O sea que tienes garantizado prácticamente un superataque durante 3 turnos. Es una burrada. Es un ítem muy, muy, muy bueno. Y como curiosidad, es uno de estos ítems tan buenos, pero que solo lo puedes encontrar con las cápsulas de plata, no con las doradas, que teóricamente son mejores. Así que, ojito, cuando veáis cápsulas de plata, puede ser que nos encontremos con este ítem. Que ya digo, es muy bueno y es muy bueno tener varios, porque luego para super strikes, para algunas quests, lo que sea, para farmeos y demás, puede venir muy bien. Incluso para torneos también puede venir muy, muy bien. Así que yo recomiendo tener muchos de estos ítems. Ahora vamos aquí con dos ítems que a mí me encantan, que para mí son prácticamente fijos en los Dokkan Festival. Si puedo llevar a Wish, llevo a Wish y no llevo a Icarus, que hacen casi, casi lo mismo. Icarus lo que hace es daño recibido, reducido por un 30%, por un 35% más bien, por dos turnos. Es decir, que durante dos turnos te van a hacer mucho menos daño, un 35% menos. Lo cual va a ser increíble, va a ser muy bueno porque te va a estar haciendo menos daño, en lo cual puedes sobrevivir a ataques o incluso a super ataques, te van a hacer mucho menos daño. Y eso te va a dar un respiro muy, muy grande. Este ítem es fijo y también se consigue con los Dorados. Pero Wish, que se consigue con los Plateas, es todavía mejor, ya que hace lo mismo, pero un 40%. Anteriormente hemos visto que Icarus te reducía un 35% del daño, Wish te va a reducir un 40% del daño durante los dos turnos. Es bestial, ya digo, lo podéis conseguir con las cápsulas plateadas. Este ítem sale muchísimo en el evento de Bulma, el de Prepare for Battle, que sale antes de los torneos. Es buenísimo, es imprescindible que tengáis el inventario lleno de este personaje, de este ítem más bien. Es muy bueno, es imprescindible para los Dokkan Festival, así que siempre que tengáis la opción de farmear este ítem, por favor, hacerlo, consejo para que tengáis mucha seguridad en las batallas. Luego tenemos el Android 8. Estos ítems que vamos a ver ahora, estos dos, Android 8 y Bulma, son muy poco valorados y son súper útiles, súper útiles. Lo que dice el Android 8 es que recupera el 70% de tu vida, ¿vale? No es un 100% común, es un 70%, es muchísimo, ¿vale? Y luego aparte te dice que todos los aliados defensa más 50% durante dos turnos. Es decir, casi casi doblas la defensa y encima te recuperas y tienes dos turnos de que sabes que tienes mucha más defensa de la que tienes habitualmente. O sea que, si sois personajes defensivos, o sea, personas que van a jugar a lo defensivo, este ítem es imprescindible para vosotros. En vez de llevar una Senzu o en vez de llevar a Dende, uno de los dos, ¿vale? Por ejemplo, si lleváis Senzu y Dende, por ejemplo, quitáis a Dende o quitáis a la Senzu, cualquiera de los dos, y lleváis a Dende. Y sabéis que cada vez que ocurréis vais a tener mucha más defensa, es impresionante. Y luego está Bulma, que hace lo contrario, aumenta, o sea, te recupera 70% de vida y lo que hace es aumentar el ataque por un 25% durante dos turnos. Es decir, vas a pegar mucho más fuerte durante dos turnos. Eso de que te estés curando y encima pegando más fuerte con el mismo ítem, ojito, hay que revisarlo, ¿vale? Yo es un ítem que la verdad es que en vídeos no he llevado tanto porque afortunadamente tengo un equipo bastante potente, pero que si te faltara alguna unidad o lo que fuera, este ítem es imprescindible. Por ejemplo, para más adelante que salga Cooler, el nuevo Neo God Lider, o 120% Lider, como queráis llamarlo, ¿vale? Los nuevos God Lideres, Cooler físico, te va a prohibir llevar Senzu, Senzu, ¿vale? Entonces, este ítem es el que sí o sí tiene que sustituir a las Senzu, Perdón, que hoy estoy mal, hablando mal. Así que, ojito con este ítem, también sale el evento de Prepare for Battle de Bulma y con las cápsulas de plata, ojito, farmear todo lo que podáis. Y cuando venga el evento de turnos del futuro, creo que también podéis farmear este ítem. Así que, a por todas, este ítem tenéis que tener muchísimos también. Es muy, muy, muy útil, 100% recomendable. Luego tenemos a Shamo, este era el de la película de Freezer, de Freezer, perdón, de Broly, de los esclavos de Broly, ¿vale? Y lo que te hacía es que todos los enemigos, ataque y defensa menos 30% durante dos turnos. O sea, que es una pasada también, de hacer que todos tus enemigos ataquen y encima defiendan peor. O sea, por mí, bastante útil, sobre todo si estáis empezando y habéis jugado este mapa, es increíble. Creo que este en concreto era uno de los pocos ítems que no se acumulaban. Es decir, no puedes utilizar dos en el mismo turno, tienes que esperar a que termine el efecto y volver a utilizarlo, porque si no sería un 60% de ataque y defensa menos, y creo que Bandai no quería eso, básicamente. Así que, ojito con usarlo dos veces porque no haría efecto, con uno sería suficiente. El siguiente es Boon y Bulma, ¿vale? Boon y Bulma, lo bueno que tenía era que nos lo dieron un ítem, de hecho, como podéis ver, no se puede farmear, no te dan ningún sitio donde cogerlo. Este ítem nos lo dieron por una celebración, por un... no me acuerdo por qué fue exactamente, ¿vale? Y creo que además en Japón también nos dieron las bloomers, las braguitas, ¿vale? Y con el tiempo, su efecto, que era realmente... Básicamente todos los aliados llevaban el ki a tope durante un turno. O sea, que tenías tres superataques garantizados con este ítem. En la japonesa creo que desapareció directamente, creo que se convirtió... Creo que perdió el efecto, o no me acuerdo qué pasó exactamente con él, de hecho, a ver si lo pusiera aquí ahora esto. Pero yo sé que en la global nos dieron este y se convirtió, pasado aquel evento, se convirtió en Ulong. Y uno lo que hace simplemente es dar ki más tres a todos los aliados durante un turno. Aquí tenemos, básicamente sí que se... básicamente que aquí reemplazó a Ulong, la japonesa, ¿vale? Pero bueno, que dicho esto, sabéis que si tenéis a Bulma, tenéis ahora a Ulong. Como si veis que tenéis esto, es porque en su día era una Bulma y Bulma. Básicamente que ponía que el efecto era como un secreto, no sabíamos qué hacía. De hecho, yo nunca supe qué hacía hasta hace realmente poco que mire todos los ítems. Y luego sé que se convirtió en Ulong, que además decía algo así como toda una ilusión de Ulong el ítem. Pues Ulong lo que hace es básicamente dar ki más tres para todos los aliados. Luego estaba la caca de Arale, que de hecho la caca de Arale era una pasada. El ítem duró poco, pero lo poco que duró fue muy bestia. Daba ki más tres y ataque más quince mil durante un turno. O sea que bujaba el ataque una barbaridad. De hecho, para luchas y demás era un pasote, era un pasote brutal. Brutal, muy muy bueno. Lo que pasa es que cuando terminó el evento de Arale, nos quedamos con este palito. De hecho, ahora mismo tendríamos este palito que también hace lo mismo que Ulong. Ki más tres para todos los aliados. Luego vamos a leer primero la Princess Snake, que también la tenemos en la global. Se farmeaba, no me acuerdo exactamente dónde, creo que había un evento para farmearla. Y lo que hace es recuperar 55% de tu vida y luego reduce el daño recibido por un 30% durante un turno. Es decir, es como un Icarus, pero solo por un turno. Pero en vez de usar dos turnos de reducción, usa solo uno y encima te cura un poquito de vida. Lo cual no viene tampoco tan mal si tenéis algunas y no sabéis qué llevar de curación y demás. Podéis llevar esto, que viene muy muy bien. Y ahora vamos a ver dos ítems que están en la japonesa. La enfermera Chi Chi, que era el peor enemigo de Goku. Por así decirlo, el peor miedo que tenía Goku. Que básicamente lo que hace, este llegará a la global más adelante. Pero de momento la tenemos en la japonesa. Los ataques y la defensa de los enemigos, menos 74% durante una ronda. Así que es brutal. O sea, es una pasada de ítem. O sea, vas a hacer que tus enemigos defiendan como el culo y ataquen como el culo también. O sea, brutal. Un ítem muy muy bueno. Y por último, uno de los últimos ítems o el último ítem que ha salido en la global es el Scouter. Básicamente, este Scouter lo que hace es que al siguiente turno, o sea, tú lo haces ahora, ¿vale? Terminas el turno y los dos siguientes turnos vas a ver en qué sitio te va a hacer, en qué puesto te va a hacer el super ataque del contrincante. Ya que nos arreglaron el bug, aquel bug que hemos utilizado todos y no nos engañamos, todos lo hemos utilizado. Vemos la animación que nos está haciendo un super ataque, sabemos que nos va a matar, cerramos la aplicación. Y cuando la iniciamos otra vez, empezamos el turno desde cero, por lo cual ya sabemos en qué sitio nos va a hacer el super ataque. Podemos tanquear, podemos saltárnoslo con un Ghost Tarser, podemos usar un ítem, bla 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 bla. Vale, pues como eso nos lo han fastidiado básicamente en la japonesa y dentro de poco lo harán en la global y obviamente pues hacen bien porque al fin y al cabo era un fallo. Digamos que como compensación nos han dado este ítem y este ítem lo que hace realmente es eso, ver durante los dos siguientes turnos si el personaje en qué punto nos va a hacer un super ataque. De hecho saldrán como especies de circulitos rodeando al enemigo y unos circulitos son negros generalmente pero si veis unos rojos es que en ese puesto le van a hacer el super ataque. Así que ojito que este ítem, espero que lo podamos farmear porque todavía no dice cómo farmearlo ni nada. Pero vamos que es impresionante este ítem, es muy imprescindible. Así que cuando salga la global y si se puede, de hecho lo dan por Daily Missions, espero que nos den mucho o espero que los podamos farmear más adelante porque ojito es importantísimo. Y además no se acumula, ¿vale? Como dice este ítem, no se acumula, ¿vale? Entonces nada Saiyans, espero que este ha sido, os haya servido esta guía completa de ítems. Creo que queda bastante claro, yo los que pongo en top por supuesto son los cambiasferas. Son las sensuidendes, son el launch por ejemplo para el ki, Bulma, tanto esta como la del super, Ghost Taser por supuesto, King Gemma, Maron también está muy muy bien. Obviamente la fruta del árbol, Icarus, Whis, Bulma, el androide, son para mí los mejores ítems que podemos ver. Y si queréis también podéis ver exactamente dónde farmearlos en algunos de ellos, podéis buscar el ítem en la wikia por ejemplo y podéis ver dónde podemos encontrarlo con mayor probabilidad básicamente. Por ejemplo aquí te dice que aleatoriamente sale en el Resurrection F, o sea que si ahora mismo que está abierto este evento podríamos jugar, podríamos farmear este ítem. Así que viene muy bien esta información, pero bueno ya es un poquito más individual, para si queréis algo más concreto podéis ver dónde se farmean. Y ya digo, la mayoría de estos, los buenos sobre todo, se farmean también en el Prepare for Battle de Bulma previos a los torneos, que lo abren solo cuando va a ver un torneo. Y poco más que os puedo decir, así que darle a like si os ha gustado este vídeo, si os ha servido mucho de ayuda, suscribiros si sois nuevos por aquí y nos vamos a ver en los próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!